A mis 54 años, pude terminar con la diabetes, la mala circulación, el líquido retenido y los pies hinchado, mareo y vientre grande. Solo con mezclar estos ingredientes naturales que estaban en mi cocina, ahora estoy sorprendida, porque antes tenía muchos dolores musculares en las rodillas y ahora estoy como nueva. Gracias a esta receta que me dio mi amiga, mi vida cambió y por eso quiero compartir contigo esta poderosa receta natural con ingredientes naturales que baja en el azúcar en la sangre, la presión alta o baja y la mala circulación. Antes sufría de mucho estreñimiento y la panza hinchada, pero gracias a mi amiga cuando me dio esta receta que comencé a utilizarla, por eso quiero compartirla contigo, es fácil y muy económica. Los ingredientes están en tu cocina, pero nunca imaginé que fueran tan buenos para todos estos problemas de salud. En 250 mililitros de agua utilizarás dos dientes de ajo machacado. En el siguiente paso incorporaremos a este té unas hojas muy famosas, se llama hoja de orégano orejón, si no tienes de este puede incorporar del que utiliza para las pizzas. Este orégano se puede encontrar en el mercado, luego también añadiremos un limón cortado con todo y su jugo o cáscara, así de esta forma. El poder de la cáscara de limón es muy bueno, es teurético, te ayuda a bajar la panza, la mala circulación, a desintoxicar la sangre, tu organismo, el hígado graso y el páncreas, por eso lo utilizaremos. Si quieres bajar de peso, solo necesitas añadir cuatro astillas o cáscara de limón y verás como tu cuerpo comienza a cambiar. Por otra parte, el orégano es buenísimo para el colesterol alto, para limpiar la sangre, para eliminar parásitos, para limpiar la mala circulación y sirve hasta para la diabetes. Este lo puede encontrar en varios lugares, en el mercado o en algunas partes del mundo, estos se dan con mayor frecuencia. Crecen bastante, solo una ramita, por eso si encuentras una ramita de este orégano, puedes sembrarlo y ya tendrá una cosecha muy rápido. Te aseguro que si prepara hoy mismo este té, me dará las gracias. Es increíble. Al final del video, te enseñaré otro ingrediente clave que le utilizaremos a este té. El ajo cuenta con propiedades curativas y se utiliza hace muchos años en la antigüedad para curar dolores de las articulaciones, dolores del cuerpo, este es deurético, lo cual ayuda a bajar muchísimo de peso, evita infarto, paro cardíaco, ayuda a la diabetes o presión alta o baja. Luego llevaremos a hervir muy bien nuestros ingredientes durante 5 minutos, tapado o a fuego medio, como prefieras. Luego que este esté sortando sus beneficios y propiedades, te diré cómo se toma correctamente para que te puedas funcionar. Este té es tan bueno que puedo utilizarlo todos los días en ayunas a una taza y te aseguro que te evitará de tomar muchísimos medicamentos, incluso cuidará tu hígado y mucho más. Luego nuestra hoja de orégano orejón la vamos a poner en el pilón a machacarla, así bien blanda, y luego la vamos a incorporar nuevamente en nuestro té para que así suerte más propiedades y beneficios. Este sabroso y rico té lo puedes consumir todos los días durante un mes consecutivo y te aseguro que la hinchazón de tus pies, los mareos, los parásitos y dolores estomacales desaparecerán de tu cuerpo. Si tienes niño con parásito en tu hogar o estreñimiento, puede darle esta bebida fabulosa. Amigo, a este té también le incorporaremos 5 o 8 clavos de olor. El clavo de olor también es buenísimo para darle un rico sabor y es un calmante natural anestésico, por lo cual lo incorporaremos también en nuestro té. Recuerda bien los ingredientes, ya que son sencillos y fáciles de conseguir en cualquier parte del mundo. Recuerda que si no tienes orégano orejón o orégano ancho, puede utilizar dieces que utiliza para las pizzas, molido o entero.